Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión. 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 Juan Pablo Quintero Ayala, Mario Ortiz, Celia Guzmán de Jean-François, Teodolinda de León de Reina, Milfred Medina, Carlos Julio Díaz en Memoria, Adán Díaz Bon y Corina Luque de Díaz, Hugo Antonio Benítez Rivera, Once Meses. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Con largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Con mucha alegría venimos al encuentro del Señor, como decía el canto, juntos y sintiéndonos hermanos y hermanas entre nosotros. Vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados al momento de iniciar esta Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Dios de bondad tenga misericordia de nosotros, que Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Dios de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva. Protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse. ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues, ¿cuánto más los asuntos de esta vida? Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitar hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido alabados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo, y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón a quien llamó Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. En los tiempos modernos, por llamarlos de algún modo, a los tiempos actuales, ha habido una revalorización, por lo menos a nivel teórico, porque en la práctica todavía estamos muy lejos, de lo que es la defensa y promoción de los derechos humanos. La ONU, la OEA, y un montón de instituciones, la Iglesia misma, por supuesto, abogan mucho por esa defensa de los derechos humanos básicos que tiene toda persona. Digo que en la práctica estamos como muy lejos todavía, de que efectivamente cada ser humano, cada persona en nuestro mundo, pueda haber respetado todos sus propios derechos. ¿Por qué hablo de esto? Digo que es bueno y hay que defenderlo, sobre todo cuando se trata de los derechos de los otros. Porque a veces cuando se trata de mis derechos, obvio que los tengo, como los tienen los demás, pero no sé si ustedes han caído en la cuenta de que a veces ese pensar en los propios derechos humanos puede tener como efecto una rebaja en la fuerza de nuestra respuesta cristiana. Este dilema de algún modo está planteado en esta primera lectura que hemos escuchado hoy de San Pablo a los corintios. Resulta que en la comunidad cristiana de Corinto había discrepancias, dificultades, pleitos entre los hermanos. Y aquí San Pablo empieza criticando que en vez de resolverlos entre ellos, es decir, con una autoridad cristiana que seguro que la sabía, dice, recurren a otros tribunales, a tribunales paganos para que sean otros quienes decidan y juzguen. Este es un problema o era un problema, ciertamente, pero me parece que no era el problema mayor. El problema mayor lo señala Pablo mismo, cuando después de decirles que no recurran a tribunales paganos, que recurran a las autoridades cristianas mismas, dice, el mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes es ya una desgracia. Si en realidad el verdadero problema es que hubiese problemas, dificultades, líos entre los mismos cristianos. ya lo otro casi que viene a ser secundario, ¿no? El que se los resuelva a un tribunal o una autoridad cristiana o lo resuelva alguna autoridad pagana, alguien de fuera del cristianismo. La verdadera esencia está en los problemas que había entre los hermanos. no sé si fueran problemas exactamente como los que de ordinario tenemos nosotros. ¿Qué problemas tenemos entre nosotros? Solemos tener problemas familiares, a veces nos cuesta entendernos con el hermano, con la hermana, a veces nos cuesta entendernos incluso con el mismo padre o madre. nos cuesta a veces entendernos con los hijos y no hablo así de pequeñas discusiones del día a día, discrepancias que si el hijo llegó a las once de la noche cuando le habían dicho que llegara a las diez. Hablo aquí de otro nivel de problema un poco más profundo y que no hablo como en el aire porque creo que lastimosamente en muchas familias hay problemas de esa naturaleza. Si vamos a nuestros ámbitos laborales también nunca falta un jefe mal encarado, alguien que incluso quiere abusar, otra persona que se dedica a andar en puro chisme que de pronto somos nosotros a quien están poniendo en mal ante los demás. Estamos sujetos a mil y una dificultad de relación con las demás personas. ¿Cómo solemos resolverlos? ¿Tenemos algún como esquema o mapa de criterios que sacamos a relucir en esos momentos, en esas circunstancias de dificultad? o quizás sea más normal que nos desbordan las mismas situaciones. A veces puede ser que saliendo aquí mismo del templo muy fervorosos, pero si ahí en el parqueo alguien nos bocina, ya nos violentamos, ya nos molestamos. ¿Entonces qué esquema de resolución de conflictos estamos manejando? ¿Tenemos algunos criterios que nos orienten? Y aquí es donde entra lo que decía de esa dificultad entre mi derecho humano y el valor cristiano. Porque oigan bien lo que dice San Pablo una vez que dice el mismo hecho de que haya pleito entre ustedes ya es una desgracia. Y luego lanza dos preguntas ¿por qué mejor no soportan la injusticia? Y la otra pregunta ¿por qué mejor no se dejan robar? Ahora en el desayuno el padre Julio contaba alguna discusión que tuvo con un vecino hindú que vino aquí a reclamar porque desde su ventana vio algo que pasaba con el seguridad y bueno yo fui el primero en decir bueno yo lo primero que lo he he dicho es ¿usted por qué viene a mandar a una iglesia ajena? Porque empezó a decirles que los cristianos ustedes hasta cobran todo en mi religión lo regalamos todo ya era como otro el tema pero entonces ¿cómo son nuestras reacciones ante este tipo de personas? ¿Cuáles son los criterios que manejamos cuando nos encontramos con alguien así de conflictivo o de problemático? ¿Cómo resuena en nosotros la invitación de San Pablo a asumir la injusticia incluso a dejar que nos roben? ¿Por qué mejor no se dejan robar? ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? Esos son los criterios que San Pablo está dando y si lo está diciendo San Pablo al final hemos dicho palabra de Dios por lo tanto es una palabra de Dios que nos está diciendo que en algunos momentos tendremos que soportar la injusticia antes que sacar a relucir mi derecho humano o tendré que dejar que me roben antes de que sacar a relucir mi derecho humano y ahí es donde el cristianismo ya no es tan fácil ahí es donde seguir a Jesús se complica ahí es donde de verdad se entiende aquello de que el que quiera venir detrás de mí que cargue con su cruz y que me siga no es la cruz bonita de oro con que nos adornamos el pecho sino que es la cruz de soportar una injusticia de soportar la violencia de alguien por supuesto que en la vida todo tiene límites yo por lo menos y si alguno se ha confesado conmigo nunca le he dicho no usted aguante aguante hay palo todos los días y es más dígale dame más duro creo que en casos extremos uno tiene que decirle a la persona si no puede evitar esto por lo menos tome distancia si su suegra es tan malévola como usted la pinta pues no vaya a la casa de la suegra y se acabó el asunto ya es un poner un límite ya es un poner una distancia en el evangelio tan hermoso hemos escuchado la elección que hace Jesús de sus apóstoles con lo cual queda como establecido una distinción entre discípulos y apóstoles porque de un grupo grande de discípulos él se escoge dos doce que son los apóstoles ¿saben qué quiere decir la palabra apóstol? quiere decir enviado por lo tanto dentro de ese gran grupo de alumnos discípulos seguidores que él tenía escoge a unos para que asuman un rol parecido al de él el de ser enviados para anunciar la buena noticia creo que nos toca a nosotros ver con cual grupo nos quedamos nos quedamos de meros discípulos que viene a ser algo así como meros espectadores los que nos pasamos la vida entera viendo lo que pasa allí frente a nosotros o queremos sentirnos también apóstoles por lo tanto enviados a anunciar el evangelio y la mejor manera de anunciar el evangelio pues es asumiendo lo que decía san pablo aunque a veces parezca que va en contra de nuestra condición humana de nuestros derechos aceptar esa invitación de jesús de ser luz y sal porque solo las personas que actúan así son las que verdaderamente terminan transformando el mundo la fuerza transformadora mayor de nuestra historia donde está en el crucificado en aquel que no reclamó ningún derecho si Jesús se hubiera puesto a reclamar sus derechos humanos pues no estaríamos salvados porque no hubiera dejado que hicieran con él lo que se hizo bien la invitación es dura para ustedes y lo es para mí que a lo mejor apenas salga de aquí ya me voy a encontrar con alguien con quien tendré que tener paciencia tolerancia pero es lo que toca por lo menos saber que es por donde tenemos que caminar si alguna vez pues nos cuesta o fallamos pero por lo menos tenemos lo que decía antes un mapa una serie de criterios que son los que ojalá nos orienten cuando aparezcan estas situaciones límite que la fuerza del espíritu nos dé la fortaleza para reaccionar de la mejor manera que así sea el señor jesús en el espíritu santo está siempre en la presencia del padre a la cual quiere llevarnos a todos nosotros para que podamos gozar con él de la plenitud de vida oremos juntos diciendo muéstranos tu rostro señor muéstranos muéstranos tu rostro señor por el santo padre los obispos los sacerdotes y todos los que se han consagrado totalmente al señor y a su evangelio para que tengan la oportunidad de estrechar entre sí amistades profundas y sinceras que contribuyan al crecimiento y a la unidad de todo el pueblo de Dios oremos muéstranos tu rostro señor por las familias que viven el drama de la disgregación y viven en el caos de la división para que puedan encontrar la humildad y el coraje de invertir sus energías en pro de una renovada unidad del núcleo familiar oremos muéstranos tu rostro señor por los que viven en condiciones exteriores e interiores de degradación y desprecio para que hoy puedan escuchar la voz de Jesús que lo llama a la vida y declara su amor único y particular por cada uno oremos muéstranos tu rostro señor por los gobernantes y todos los que han recibido y asumido la responsabilidad de buscar el bien común y hacerlo realidad para que sepan dejar de lado su obstinación y colaborar en favor de una nueva vitalidad social y política oremos muéstranos tu rostro señor por las intenciones de esta eucaristía bendición y agradecimiento a Dios de la familia García Reina Medellín por los proyectos salud y protección de la familia Robles Feld por la salud de Silvia Gómez de Romero a la sangre de Cristo por la conversión de un hijo por la salud de Teresita Zúñiga y que Dios guíe a los médicos que la atienden por la salud de Alina Chevalier de Fábrica y Gisela Chevalier de Millán oremos al Señor muéstranos tu rostro señor Dios uno y trino que nos muestra la posibilidad concreta de conciliar nuestra unicidad y particularidad con la dedicación total a los otros escucha estas oraciones que te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor Amén esto que te doy es vino y pan Señor esto que te doy es mi trabajo es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar toma mi vida hola en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuevame renuevame límpiame y sálvame oren hermanos y hermanas para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre bondadoso Señor Señor Dios fuente de toda devoción sincera y de la paz concédenos honrar de tal manera con estos dones tu divina majestad que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor partiendo de lo que decía la palabra de Dios les invito a que cada uno piense en alguna situación de dificultad como las mencionadas o insinuadas si hay alguna persona con la que nos esté costando la relación o la comunicación en este momento vamos a hacer la pregaria eucarística de la reconciliación vamos a irla meditando y que nos dé la pauta para poder renovar nuestro corazón y reconciliarnos con todas las personas el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo en verdad es justo bendecirte Padre bondadoso especialmente por tu Hijo Jesucristo Señor nuestro pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación por tu espíritu mueves los corazones de los hombres y mujeres para que los enemigos vuelvan a la amistad los adversarios se den la mano los pueblos busquen la concordia con tu acción eficaz consigues Padre que el amor venza al odio la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo por eso con los ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti hosana hosana bendito es nuestro rey bendito aquel que viene en nombre del señor santo santo hosana bendito es nuestro rey bendito es nuestro rey a ti pues Padre bondadoso te bendecimos por Jesucristo tu hijo que ha venido en tu nombre él es la palabra de salvación para todas las personas la mano que tú tiendes a los pecadores el camino que nos conduce a tu paz cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados señor nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros y ahora celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo te suplicamos por la efusión de tu espíritu que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu hijo que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa tomó pan en sus manos dando gracias te bendijo lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento que fortalece nuestra fe así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que nos dejó esta prenda de su amor que ofrecemos que ofrecemos lo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta te pedimos humildemente padre bueno que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu hijo y en este banquete salvífico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y mujeres y nos guarde en comunión con nuestro papa francisco con nuestro obispo jose domingo con todos los demás obispos con todos los fieles laicos así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu hijo reúnenos con la gloriosa virgen maría madre de dios y madre nuestra con su esposo san jose con tus apóstoles y con todos los santos con san antonio maría claret con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna recordando hoy especialmente a abel de la rosa saquiel al padre aníbal al padre gabino pérez a monseñor carlos maría aris juan pablo quintero ayala mario ortiz celia guzmán jesucristo jesucristo nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén con la alegría de saber que somos hijos e hijas de dios decimos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes pueden darse un saludo de paz cordero tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad, cordero. Tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad, cordero. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos regala la paz, el que nos regala la posibilidad de vivir siempre reconciliados y en amistad con todas las personas. Dichosos porque hoy somos invitados a recibirlo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la comunión, por favor, organizar dos filas al centro. Se les recuerda que la hostia debe ser consumida frente al ministro. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Hoy, Señor, contigo voy, hoy contigo voy, hoy contigo, Señor. Hoy, Señor, contigo voy, hoy 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 contigo Y a Juan, pescadores de hombres seres, le siguieron dejando la red. Hoy Señor, contigo voy, hoy contigo Señor, hoy Señor confirmo, hoy confirmo mi vocación. El Señor a los dos eligió, por su nombre uno a uno y amor. Mis amigos por siempre seréis, donde vaya vosotros vendréis. Hoy Señor, contigo voy, hoy contigo Señor, hoy Señor confirmo, hoy confirmo mi vocación. Hoy Señor, nos ha vuelto a llamar, nuestro nombre en tu labio está. Desde ahora, contigo Señor, nos tendrá a cumplir tu misión. Hoy Señor, contigo voy, hoy contigo Señor, hoy Señor confirmo, hoy confirmo mi vocación. Oremos. Concede Señor a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse un momento. Avisos parroquiales. Se les invita a las siguientes actividades. La pastoral familiar le invita a su conversatorio, Viviendo con propósito, cómo enriquecer tu vida a partir de los 60 años, expuesto por la licenciada Gabriela Navarro desde la Guardia, el próximo lunes 16 de septiembre a las 7 p.m. en el Salón Parroquial. El santuario será sede del séptimo encuentro de Juventud Claretiana de Panamá, este 14 y 15 de septiembre. Recibiremos jóvenes de Darien, Gunayala, Panamá Oeste y Panamá. Les invitamos a compartir la experiencia en la misa del sábado 14 de septiembre a las 6 p.m. El Grupo Ignis de la Pastoral Juvenil del Santuario Nacional te invita al retiro. Experiencia Ignis, ven y sígueme, para jóvenes de 15 a 20 años. El mismo será en la Casa de Retiro Nazaret en Villa Zahita, el 12 y 13 de octubre, con una donación de 50 balboas. Para mayor información, en los murales del pasillo del templo están los afiches con el código QR para las debidas inscripciones o contactarse con Gabriela Rodríguez al 6328-4826. Ya están abiertas las inscripciones para el curso bíblico de nuestra parroquia, la tercera edición del Biblia Contest, a realizarse el 3 y 4 de octubre del 2024. Un concurso que te ayudará a aprender de forma divertida sobre la Biblia. Conforma un grupo de tres personas y estudia el material que se te proporcionará. Aprende, comparte y disfruta la palabra. Inscríbete a través del código QR en la pizarra del pasillo o en la oficina parroquial. Retiro EMAUS Para mujeres, 11 y 13 de octubre. Para varones, 18 al 20 de octubre. EMAUS, una experiencia singular de encuentro con el Señor que renueva la vida. Recuerde llevar su panorama católico a 50 centavos el ejemplar. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un bendecido día. Pueden ir en paz. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, llegas de años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.